Me gustaría poder ayudarte De hecho, sí puedes Necesitaré una cabra como carnava para atraer a la criatura Chi ¿De dónde quieres que saque una cabra? Mil y un musos para una cabra, cabra gratis Espero que esta sea muy buena idea Jack 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 Jojo Jin Jojo Jin Jojo Jin Jojo Jin